hola muy buenas tardes por aquí les tengo una súper oferta es una oferta caliente así que decidí compartírselos antes de compartirles el plan de compras esta oferta la van a realizar en cds comenzando marzo 11 al 17 pero primero antes que todo quería dejarles saber que chequeen su aplicación de save in the start que allí tenemos un reembolso de 5 dólares en la compra de 20 en productos que califiquen y están calificando el detergente persil purex o los conitos renucid el suavizante es novo y el soft scrub así que todos esos productos califican y parece reembolso aquí les tengo una súper oferta si están interesados pues busquen sus cupones compren sus periódicos el día domingo para que puedan realizar esta oferta que estará buenísima esta oferta bueno para esta oferta ustedes van a comprar el detergente persil 40 onzas y también van a comprar el palmolive el detergente persil está 494 y el palmolive a 1 29 esta oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra book para esta oferta vamos a comprar 4 persil que serían 19 con 76 en 4 van a comprar un palmolive que sería 1 con 29 sumándolos nos da un total de 21 con 5 centavos aquí vamos a descontar 8 dólares de 4 cupones de 2 dólares cada uno estos llegarán red plum marzo 11 si ustedes tienen los que nos llegaron red plum febrero 11 pueden realizar la oferta el día sábado que les quedaría mucho mejor estos son miren red plum febrero 11 si los tienen pero vencen el día sábado así que estén pendientes después de esos cupones les quedarían 13 con 5 descontamos 50 centavos de un cupón móvil de la aplicación para el palmolive después de los cupones se paga 12 con 55 pero reciben 5 dólares de extra book por la compra quedándoles en 7 con 55 por los cinco productos pero aquí vamos a descontar 5 dólares del reembolso de saving estar en la compra de 20 productos que califiquen así que ya después del reembolso les quedaría en 2 con 55 por los cinco productos a 51 centavos cada uno que es un súper precio aparte hay un reembolso de 2 dólares en la compra de un pérsil pero ese reembolso vence el día sábado por eso es que les digo que si realizan la oferta el día sábado les puede ir mucho mejor no sé si se les vaya a hacer el reembolso no les aseguro 100% pero ustedes activen su oferta del reembolso de 2 dólares en la compra de un pérsil activen la oferta también activen la de compra 20 dólares en productos que califiquen activen las dos ya si se les hace bueno y si no pues también les quedará muy bien a 51 centavos cada uno que es un súper precio para detergente esa es una oferta el límite es uno de estas ofertas es una oferta por aquí les tengo otra opción que sería el pérsil y el de el suavizante es no el pérsil está 494 y el suavizante es no gol a 2 por 6 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra book para esto vamos a comprar 3 detergentes pérsil entre sería 14 con 82 y vamos a comprar 2 suavizante es no serían 6 dólares sumándolos en un total de 20 con 82 vamos a descontar 6 dólares de 3 cupones de 2 dólares cada uno estos cupones llegaron replum febrero 11 si es que en su tienda activan las ofertas temprano pueden comprar la oferta el día sábado y el cupón sería este usarían tres cupones después de esos cupones nos quedan 14 con 82 también vamos a descontar 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno imprimidos en cupones puntocom para el suavizante es nuevo y serían como éste después de los cupones su total a pagar sería 12 con 82 pero reciben 5 dólares de extra book por la compra quedándoles en 7 con 82 ahora descontamos el reembolso de saving estar de 5 dólares y les quedarían quedarían 2 con 82 por los 5 productos a 56 centavos cada uno y recuerden activar la oferta de 2 dólares del reembolso en la compra de un pérsil actívenla ya si se los descuentan muy bien y si no como quiera les quedan a 56 centavos cada producto que se me hace excelente comprando el puro pérsil les quedarían a 51 centavos y comprando combinándolo con el esnobo les quedan a 56 centavos unos centavitos más pero como quiera es muy buen precio y pues aquí no completamos los 20 dólares pero yo he comprado productos y he hecho reembolsos en saving estar hay veces que ya con el taxi incluido si le hacen el reembolso en caso de que no se le hiciera el reembolso porque le faltaron unos centavos para llegar a los 20 puede comprar un conito renucid que también está calificando para los reembolso de los 5 dólares eso es sólo una sugerencia pero siento que si se les hace el reembolso haciendo la compra así como se las muestro y pues aquí les comparto esta oferta caliente espero tengan estos cupones para que realicen la oferta el día sábado que es cuando nos conviene más pero recuerden estos cupones los tenemos que nos llegaron red plum febrero 11 pero vencen el día sábado no olviden que vencen el día sábado y estos están disponibles para imprimir en cupones punto com ya dependiendo los productos que ustedes quieran comprar no olviden que si les gusta este vídeo regalarme un like compartirlo y suscribirse dudas o preguntas dejarlo en los comentarios muchas gracias por mirar este vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo que tengan un lindo día vamos a ver